Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es HeroGaming y les vengo a traer un nuevo video. En este video lo que les vengo trayendo son unos complementos en 3D que los van a poder usar en sus skins en sus mundos de Minecraft. Y también les informo que pregunten lo que quieran acerca de mi vida o de mi, que voy a estar haciendo un video de preguntas y respuestas. Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos con el video. Y bueno gente, empezando con el video, ya que se hayan importado los complementos que voy a dejar acá abajo en la descripción. Son en total, me parece que son 7, que son compatibles entre sí. Se van a su inventario, apartado en armaduras o armas. Y aquí van a encontrar toda la generación de los complementos. Como pueden ver, aquí en las alas de dragón son unas, o de murciélago o de lo que sea. Aquí estas alas mecánicas es otra, aquí estas alas angelicales es otra más. Igual que en las colas de zorro y estas capas y armaduras. Primero voy empezándoles a mostrar las capas con espada. Empezamos con la azul. Como pueden ver, aquí que tiene una espada atrás que combina muy bien con el traje. Y si se acercan, se ven muy bien los píxeles, al igual que los otros complementos. Igual de enfrente, creo que a mi skin le queda muy grande este traje. Seguimos con el otro. Este que parece más bien que es como una armadura celestial. Igual junto con su espada. Como pueden estar viendo, esta amarilla que se mueve muy bien. Me gustan los complementos en 3D, sinceramente. Dejen acá abajo en la caja de los comentarios si a ustedes también les gusta. Para seguir trayendo más como este. Ahora seguimos con... Con las armaduras completas. Empezamos primero con esta armadura como de metal. Va junto con este. Buscamos aquí este... Que es en la lista de pantalones. Igual en la lista de botas. Que se ve muy bien, igual. Como pueden estar apreciendo. Igual en la parte de atrás, aquí la espada. Y estas dos que... Que son como los pantalones y las botas parecen más bien rodilleras. Seguimos con el otro que... Sinceramente no me gustó tanto. Porque... Nos ponemos el peto. Al igual que los pantalones y las botas. Como había dicho, no me gustó tanto por un... En primera por la parte del casco. Pero... Sé que es como medieval este complemento. Y lo que sí me gustó... Nada más de este... Que fue... La cara de tigre en el peto. Como pueden estar viendo. Igual atrás... Se ve bien. Igualmente. Ahora sí. Ahora seguimos con las alas. Me quito todo esto. En primera vamos a probar las de demonio o de dragón. Lo que sea. O murciélago. En estas las... Encontramos las variantes de colores. En azul, verde, rosa y amarillo. Voy a tomar las verdes. Para que puedan estar bien. Apreciendo. Aparte... También nos agrega... Como pueden ver... Unos cuernos. Ahora seguimos con... Con las alas mecánicas. Estas encontramos de variante rojo, verde, azul y rosa. Cojo las... Las rojas. Como pueden ver... Se ven muy bien. Ahora seguimos con las... Las alas angelicales. Pues en esta encontramos de variantes azul, verde, amarillo y rosa. Cogemos estas. Me gustaría que tuviera función. Sinceramente. Pero... Así lo decidió el creador. Como diseño para tu mundo. Seguimos. Y por último... Con las alas de zorro. Esta la encontramos en color... Azul bajo. Azul fuerte. Color fuego. Y rosa. Voy a agarrar... Voy a tomar las... Color fuego. Que es amarillo y rojo. Como pueden ver... Tiene tres colas. Es un zorro de tres colas. Y... Al igual tiene sus orejas. Y bueno gente. Espero que les haya gustado los complementos. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Den like al video. Compartan el video. Y... Y les recuerdo que hagan... Que pregunten lo que quieran. Que voy a hacer un video más adelante de preguntas y respuestas. Bueno gente. Sin nada más que decir. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. Abre. Adiós. Abre. 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 Abre.